Una princesa prohibida No puedo echarla y no puedo Porque se apodera de mi pensamiento Porque tú entraste sin llamar Te metiste en mi vida Ya roto mi sentimiento Ay, mi sentimiento Mi sentimiento Yo seré de rosa blanca para ti Que es florezca almija a ti Que es rosa pa' tu pelo Y yo seré tu amada Ay, tú mi fiel Por siempre caballero Yo que seré que es rosa blanca para ti Que es florezca almija a ti Rosa pa' tu pelo Y yo seré tu amada Ay, tú mi fiel Ay, caballero Cabalaremos más allá del horizonte Allá agarrada tu tintura Te llevaré A un mundo entero Que es florezca almija a ti Rosa pa' tu pelo Y yo seré tu amada Ay, tú mi fiel Ay, caballero Cabalaremos más allá del horizonte Cabalaremos más allá del horizonte Ay, caballero Caballero, yo seré que es rosa blanca para ti, que es florezca al míjica a ti, rosa pa' tu pelo y yo seré tu amada, ay tú mi fiel, caballero. Yo seré que es rosa blanca para ti, que es florezca al míjica a ti, rosa pa' tu pelo y yo seré tu amada, ay tú mi fiel, caballero. Yo seré que es rosa blanca para ti, rosa pa' tu pelo y yo seré tu amada, ay tú mi fiel, caballero. Subtitulado por Jnkoil